Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Bueno, aquí estamos con Reyes, unas palabras que le quiere decir Hola, que tenga un bonito bautizo y que se la pase muy feliz Muy bien nomás Ahí ahorita vamos a entrevistar a los papás y a los padrinos por ahí también A iniciar Hermanos con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia la llegada de estos niños ahora vienen con gozo a dar gracias a Dios principalmente, ¿verdad? en nuestro primer objetivo, agradecer a Dios la vida de estos niños y en segundo momento a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento ¿a través de qué? a través del bautismo todos los aquí presentes nos alegramos junto con ustedes porque se va a acrecentar el número de la familia de Dios les voy a preguntar a cada papá, ¿verdad? a cada papá, a cada matrimonio el nombre de sus hijos ustedes van a decir el nombre o si tienen dos nombres o tres los mencionan tanto muy bien ¿y usted es a su hijo? Reyes Francisco Reyes Francisco, muy bien papás, ¿qué nombre es el bautismo? vamos, vamos a ver ¿quién es 10? ustedes papás que piden el bautismo para sus hijos deben darse cuenta que contraen la obligación de educarlos en la fe para que guardando los mandamientos divinos que Cristo nos enseñan amen a Dios y a su prójimo como el mismo Cristo nos enseñó ¿se dan cuenta de esta obligación que contraen? muy bien a ver, levanten la mano, ¿quiénes son padrino? muy bien padrino, les pregunto a ustedes ¿están dispuestos también a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esta obligación? sí muy bien hijos, la iglesia de Dios los recibe con gran alegría en el nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz después ustedes papás y después sus padrinos hacen también sobre su frente la señal de la cruz la señal de la cruz ahora papás y después sus padrinos la señal de la cruz sí Muy bien, pues sean bienvenidos. Pues en esta ocasión, como ya sabemos todos, no tenemos luz en todo Tula, en todo el pueblo no hay luz, lo vamos a celebrar como quieran, no le hace, vamos a celebrar el hogar. Muy bien, pues vamos a iniciar. Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que esté con todos ustedes. Buenos días a todos, buenos días a todas, sean bienvenidos a la Casa de Dios y como les decía en la entrada, hoy nos alejamos, no solamente ustedes como familia de estos niños, como papás, padrinos o como familiares de ellos, sino que toda la Iglesia Universal se alegra junto con ustedes, aunque estos niños no sean conocidos por mucha gente, ¿verdad? Hoy así no le hace toda la Iglesia, toda la familia de Dios, nos alegramos porque hoy los recibimos en la Casa de Dios, ya como hijos, ¿verdad? Pues vamos a agradecerle al Señor estos momentos y en un momento de silencio vamos a reconocer que somos pecadores. tu primogénito de los muertos, señor ten piedad, tu vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú la resurrección y la vida Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y no quede a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso gozar de salud de alma y del cuerpo y al recibir hoy a estos hijos tuyos concédeles la gracia de que sean hijos de la luz por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a escuchar el Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Había un fariseo llamado Nicodemo hombre principal entre los judíos que fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le contestó Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace lo que nace de la carne es carne lo que nace del Espíritu es Espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense un momento el pecado que narra el libro del Génesis que es el primer libro de la Sagrada Escritura cuando Adán y Eva tentados por el demonio por la serpiente comen del fruto prohibido la desobediencia a Dios lo llevó a pecar y a perder el paraíso yo creo que si Adán y Eva no hubieran pecado no hubiera enfermedades ni una mierda casi casi y creo que si seríamos inmortales porque no habría muerte pero Adán y Eva cometió este pecado entonces todos los seres humanos que venimos a la vida nacemos con esa herida del pecado del mundo sus niños que aún no han sido bautizados tienen todavía esa herida del pecado original y el día de hoy precisamente un efecto del bautismo es evitar esa herida del pecado original o como decimos comúnmente a su niño les vamos a cortar la colita y los y los pies y los cuernitos comúnmente así lo hacemos o lo decimos ¿por qué? porque fíjense lo relacionamos con el mal con el demonio ¿verdad? con la cola es algo que relacionamos con el mal entonces por eso comúnmente hoy decimos ya al niño a la niña a mi hijo a mi hija le vamos a quitar los cuernitos y la colita relacionándolo con este pecado muy importante y otro segundo efecto y muy importante es que ellos dejarán de ser criatura para ser hijos comúnmente también nosotros le decimos ¡ay! que bonita criatura ¡ay! mira la criatura de Dios ¡ay! mira la criatura de esto bueno hoy pasarán de dejar de ser de esta condición de criatura para ser hijos de Dios es otro de los efectos ellos a partir de este momento van a quedar inscritos en el libro de la vida el bautismo sepan que es como un sello para cada uno de los otros por ahí algunas personas me dirán padre y aquella comadre que se cambió de religión y que se la bautizó en la otra yo le digo no le hace ella sigue siendo bautizada y le desea la cordial porque es un sello indelible es decir que no se borra el que Dios nos da a través del bautismo por eso se supone que el trabajo de papás padrinos va a ser encaminar a sus hijos hacia la fe la fe católica ya ellos ya maduros ya grandes dirán sabes que yo no quiero pertenecer aquí yo me voy a otras religiones o a otras sectas ahí si es problema de ellos pero sepan que en ellos va a quedar el bautismo por el que se recorre no se les borra para nada por ahí de repente también dicen no yo padre que mi hermana se cambió ya se bautizó en el río ya la tenían agachada con toda la la gente ahogándose en el agua el pastor o otros ministros verdad pero ciertamente su bautismo está el sello que deja este bautismo pues es para toda la vida verdad entonces eso es uno de los efectos que hoy vamos a borrar en ellos y algo que ellos van a adquirir en su título como hijos de Dios y los siglos que el bautismo tiene pues son muy muy evidentes uno por ejemplo lo tenemos aquí que es el agua porque el agua porque utilizamos el agua en los bautismos la palabra bautismo viene de un vocablo griego que es bautiste la palabra bautiste significa sumergirse pero porque se sumerge el cristiano porque los candidatos se sumergían en el agua porque antes déjenme decirles que antes no nada más era la vida así como la que tenemos aquí y en la cabecita antes la persona ya adulta que ya comprendía su fe tenía que sumergirse en una piscina que los templos tenían en la puerta porque porque tenían que convertirse a la fe y ya después de que se convirtieron aceptaban su fe en Jesucristo ¿verdad? en la iglesia católica entonces ellos entraban con una especie de escaleras se sumergían en la piscina y salían refrendizados es el sentido ¿y por qué sumergirse? ¿por qué como enterrarse? esto lo hacemos porque simboliza aquellos tres días que nuestro Señor Jesucristo también estuvo enterrados en ese punto ¿por qué? porque ellos ancorita no tienen pecados ¿verdad? porque ellos ancorita no tienen la edad o la razón todavía para saber lo que está o si está mal pero para todos nosotros simboliza que nosotros también nos sepultamos dejamos el pecado en el enterrado y que vamos a resucitar siendo una nueva persona o limpiados o reclamados por él que es lo que hacemos con sus niños pero bueno en este caso solamente es en la cabeza hay una forma que se llama bautismos por inmersión que si ustedes hubieran querido yo quiero que a mi niño lo bautizan por inmersión los bautizos por inmersión solamente se celebran en la vigilia pascual es decir el sábado santo y de que se trata el bautismo de inmersión todo completo el niño al agua y salve y tres veces por la trinidad por la fórmula de bautismo en el nombre del padre y salve en el nombre del hijo obviamente tenemos que tener una fila arredota para meter todo el bautismo por inmersión pero ahorita lo vamos a hacer solamente en la cabeza entonces no se preocupen porque no lo vamos a bañar completamente otro signo aparte del agua lo tenemos aquí que son el óleo del santo crisma y el óleo de los catecúmenos este óleo de los catecúmenos solamente se le pone en el ritual y yo ahorita les voy a pedir bueno ya que estemos en el rito que le bajen o que le desarrache un poquito para confrontar que significa esto ponen este óleo de los catecúmenos en el pecho ya estamos diciendo que sus niños son propiedad de Dios ¿verdad? por eso se le pone aquí en el pecho y posteriormente a esa función del pecho voy a hacer una oración de exorcismo no se espalda porque no va a pasar como en la película del exorcista y no va a empezar ni a hacerse sin patrán ni nada solamente es una oración que se realiza que es de exorcismo propiamente porque estamos pidiendo que el diablo Satanás no ha arrestado Jesús ni el otro eso significa esta oración y el otro el santo crisma es precisamente para concederles a sus hijos estas tres propiedades de Cristo Cristo que es Rey Cristo que es profeta y Cristo que es sacerdote todos por nuestro bautismo hasta ustedes son reyes profetas y sacerdotes los que ya están bautizados ¿cómo que reyes? porque pertenecemos a las cintas de Jesucristo por eso se llaman sacerdotes perdón reyes ¿por qué profetas? porque tenemos el compromiso de denunciar lo que está mal también ¿y por qué sacerdotes? porque ustedes de un servidor celebramos la santa y se les acercimos por eso a sus hijos a sus hijos hoy se les va a conceder estas tres propiedades que van a ser reyes profetas y sacerdotes a partir de la unión del santo crisma que va a ser en la casa y el otro signo y el último que es muy evidente también pues ahí lo tenemos el sirio pascual que nos representa la luz de Cristo resucitado y va a haber un momento en el que los padrinos van a tomar esa luz con unas bellitas que traen por ahí y van a juntarse o van a dárselas a sus padres ¿verdad? es para que también ese signo de que ya ellos van caminando por el camino de Cristo y que no que ustedes padrinos y mis papás eviten que los niños se vayan por otros caminos ¿verdad? sino que sigan la luz de Cristo esa luz que les dijo que es Cristo resucitado pues vamos a continuar con nuestro bautismo vayan de una vez sacando de su cajita la conchita la velita y por allá nos traen como una toallita también sáquenla en favor de ustedes papás en favor de ustedes padrinos y de todos los bautizados después de cada petición van a responder te rogamos óyenos para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia oremos que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio oremos que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia oremos que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe oremos que conserves siempre en tu amor a sus familias oremos que renueves en nosotros la gracia del bautismo oremos ahora después de cada invocación van a responder ruega por nosotros santa maría madre de dios san juan bautista san jose san pere san pablo santa maría magdalena san juan pablo segundo todos los santos y santas de dios ruega por nosotros dios todo poderoso y eterno que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de satanás el espíritu del mal y una vez arrancados de la siniebla nos llevara reino admirable de tu luz te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original habite el espíritu santo y sea así templo de tu majestad por jesucristo nuestro señor para que nos fortalezca el poder de cristo salvador los unjo con este odio de salvación en el nombre del mismo jesucristo señor nuestro que vive y reina por los siglos de los siglos amén van a descubrir el pechito por favor el pechito ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya sin todo, se le paga. Ya, ¿verdad? Muy bien. Que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dios nuestro que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro cuyo Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que todos los que en ella reciban el bautismo sepultados con Cristo en su muerte resuciten también con Él a la vida por Jesucristo nuestro Señor. Queridos papás, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a ser infundido por el agua y el Espíritu Santo en la vida de estos niños que ustedes ya han presentado a la iglesia. Por tanto procuren educarlos en la fe para que esa vida divina que hoy reciben se vea reflejada todos los días de su vida. Así pues movidos por esta fe y si ustedes están dispuestos a aceptar este compromiso también hoy recordando su propio bautismo renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo que es también la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Ahora les voy a preguntar de manera general a todos los presentes pero van a responder de manera personal si les pregunto renuncian ustedes responden si renuncio ¿Por qué? Porque es una respuesta que uno personalmente va a dar a Dios recuerden que la salvación va a ser personal no va a ser comunitaria de que ¡Ay! Ya nos salvamos todos los que se salvaron va a ser un trabajo personal si les pregunto ¿Creen? van a responder si creo de manera personal les pregunto ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¡Sí! ¿Renuncian a todas sus obras? ¡Sí! ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¡Sí! ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí! ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¡Sí! ¡Sí! ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¡Sí! Esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos volvamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? ¡Sí! Muy bien, entonces vamos a pasar y del Espíritu Santo Amén ahí está ahí está, ahí está la pueden guardar gracias pásenle con otro dos pasenle con la rinda y con la de uno, entonces carguen a... ahí está reyes Francisco reyes Francisco, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ya lo pongo a través ahí está muy bien felicidades no, 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 no vamos a ir aquí está somos 192 y es y doble el Espíritu Santo se 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 ustedes en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Ahora sí los que traigan una estola también se la pueden colocar en este momento. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Todos decimos amén. Voy a invitar a sus padrinos o a uno de los dos que pasen a encender su vela del Espíritu Pascual que como les decía en la luz de Cristo resucitamos. Pueden pasar. Muy bien ahora papás, padrinos, tomen los cuatro puntos esta luz. Reciban la luz de Cristo. A ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Cristo. Pueden apagarlas. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos les conceda su tiempo a escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los sordos de Dios Padre. Muy bien pues estos niños ya en manos nuestros ya son hijos de Dios. Vamos a darles un fuerte aplauso. Ellos el día de hoy van a iniciar un camino en la fe que ustedes ojalá papás, padrinos puedan acompañarlos. Ellos podrán acercarse al altar del Señor cuando hagan su primera comunión. Ellos recibirán la plenitud del Espíritu Santo y el Espíritu que recibió por el motivo pero lo van a recibir de una forma más plena cuando hagan su confirmación. Entonces todavía les falta un camino ¿verdad? A ellos por qué recorrer y ojalá papás, padrinos puedan acompañarlos en cada momento de su vida. En la acción de gracias por este momento vamos a decir las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en voluntad de la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras propensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor todo poderoso que por su hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna. Que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes mamá de estos niños, que se sientan agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Pasen los papás por favor de esos niños. Solo los papás. Gracias. El Señor todo poderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna. Y a la celestial nos bendiga a ustedes papás de estos niños. Para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Listo. Pueden pasar. Pasen ahora los padrinos de favor. Amén. 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 Gracias. El Señor todo poderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el lado del Espíritu Santo. Los bendiga abundante a ustedes papiños y a todos los presentes para que siempre y en todas partes sean dignos de su pueblo. Y de su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Listo. Gracias. 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 Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy vamos a darle otro fuerte aplauso. Felicidades papás. Felicidades padrinos por sus nuevos haicados. Gracias. Que tengan todos buen día. Y ahora sí, a la fiesta, ¿verdad? Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. Lo más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan. Con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro capitanes de ese... Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.